¿Qué tal, Ainhoa? Hola. Ainhoa, cada Ainhoa se pone la H donde quieres, ¿sabes? La que pasa con las Ainhoas. Pues sí, ¿qué tal, Ainhoa? Muy bien, cansada. Empiezas mal. Empiezas mal. Bueno, a ver, ¿de cuánto estás? De cinco meses y medio. No estás embarazada, cariño. ¿Por qué? Porque una embarazada nunca habla un meses. 23 semanas, pero la gente sí no me entiende. Ah, vaya. O sea, si lo digo en semanas... Vaya hasta esta que te acaba de pegar. Si lo digo en semanas... No, porque... Pero si tú le hubieras preguntado, tú hubiese dicho los meses. Pero yo estoy embarazada. ¿Y qué? ¿Estás hablando con una embarazada? Pero tenemos mucho público. Entre embarazadas tenéis un código, ¿no? Es una persona... ¿Qué tal las tiene ya? Hombre, no sabemos si está embarazada. Hablando con tu España. Muy bien, muy bien. No sé. Bueno, pregúntale más cosas. No, pregúntale más cosas. O en otras cosas... ¿Cuándo te enteraste del embarazo? Me enteré una semana antes de que me tuviera que bajar el periodo. O sea, me enteré muy, muy temprano. ¿Y eso? ¿Pero intuición o por algo? Pues su test era mejor que mío. El test me dio negativo. Me fui a urgencias y en urgencias en la eco me salió positivo. Porque me dijo el ginecólogo que no podía tener síntomas. No estás embarazada. ¡Uh! No sale nada en la eco. No sale nada en la eco. Mentira. ¡Mentira! Cuidado que parás movida. No estás embarazada. Bueno, si acaso no os peguéis por si está embarazada. Bueno, si te digo una cosa, Ana. Llevas dos semanas embarazada de nada y estás muy chulita. Oye, estoy... Estoy de tres meses. Por si no lo entiendes. Bueno, pues ahora no... Definitivamente que no está embarazada. Dice que no. ¿Tú qué opinas? Es que no tengo ni idea. Bueno, dice que no. Es perdidísimo. Es que no. Y la respuesta... Lo que pasa es que no sé por qué... Bueno, no te quiero decir lo que pienso yo. A mí me parece que a simple vista no parece que esté embarazada. Y teniendo en cuenta cómo son trancas y barrancas, eso es un truco. Eso no vale, Pablo. Pero claro que no tiene ningún rigor como el que le ha enviado el chino. Ana, ¿tu respuesta cuál es? ¿O quieres hacer otra pregunta? No, está embarazada. Dice que no está embarazada y la respuesta es que... ¡Sí está embarazada! ¡Tío! Pues aquí es el metro legado. Mira, ahí está. No se parece, es la misma barriga, ¿eh? Mira, ahí está la foto. Y la prueba está en el gato, que está mirando a patrón. ¿Y se te veía yo un cigoto? Sí, se te veía un círculo, que es el embrión. No se ve nada, pero se ve el embrión. Pues yo fui de cinco semanas y no se veía nada. O sea, me decía la doctora... Es que yo creo que no estás embarazada. Y yo, pues nada. Estoy... A ver, porque hay que buscarlo, ¿sabes? Claro, es que no todas las fotos... Pues yo por eso dije en plan, ni de coña. Pues muchas gracias, Ainhoa. Ya vete, ya vete. Ya vete, ya vete. Tienes que afinar, no puede ser. Pero es que a mí eso me ha parecido muy heavy. Oye, la brujita, parece que le falla la antena. ¡Mis técniquetas! Al final es DJ, ya verás tú. Bueno, vamos a ver, vamos con la segunda participante de la noche. Es Rocío. Rocío es un hombre de ser muy buena madre. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, Ana, adelante con tu interrogatorio. Bien, de momento todo bien. ¿Todo bien? Sí. Ten cuidado, Rocío, que se toman fatal las cosas con este tema. ¿Cuántos embarazos llevas ya? Es el primero. Ah, ¿y el primero? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cuándo te enteraste? Pues en la primera falta. ¿En la primera falta? Sí. Muy correcta. Apeta amarilla, ¿no? Está resolviendo incorrecta. ¿Y cuántos meses de embarazo tienes? Siete meses. ¿Y en semanas? Veinticinco. No sé yo, ¿eh? No sé no de las veinticinco. No sé no de las veinticinco. No sé no de las veinticinco. Tres meses, no sé no de las veinticinco de doce. Pero siete meses son veinticinco segundos. Yo qué sé, a mí no me pregunto. Yo no digo... O sea... Yo creo que no. A ver, la que faltas en semanas... Es mentira. Yo es que en mate soy malísima, no me escondo, ¿eh? Así que coge calculadora, pero yo creo que no. ¿Y cuándo te empezaron los vómitos? No he tenido vómitos. Anda. ¿Y náuseas? Nada. Eso es imposible. Entonces no eres madre, que lo he visto yo, que todas las películas... Ya tengo miedo, tío. Seguro. No, tú déjate. Lo único que tienes para esta sección es tu intuición. Ya sé. ¿Cuál fue la primera analítica que te pidieron? ¿Qué te pedían? ¿Cómo que qué me pedían? No estás en verdad. No estás, no estás. ¿Qué te piden? ¿Qué te piden? ¿Qué te piden? Porque, bueno, te pidieron muchísimas cosas, pero de las más importantes es saber si eres positivo para el tema de la toxoplasmosis y estas enfermedades así más. Que si puedes comer jamón o no, básicamente. Ah. ¿Ti puedes comer jamón o no, Rocío? No estás. Yo no puedo comer jamón. No estás. Es mentira. Pero, ¿por qué no puedes comer jamón? No, no. A ver. No puedes comer jamón ni mariscos ni... Ni nada. No, marisco, porque todo lo cocido cariño se puede comer. No estás embarazada. Dice entonces que no está embarazada. Hombre. Y la respuesta es que... No. 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 No.